Deja el aire que viaje por tu piel Deja el alma ser adeleate Deja la fluir, déjate llevar A mis manos ir, a tu mente entrar Deja despertar todo tu caudal De inmediato ser de flor animal Deja no fluir al instante Que te ha traído aquí Te nombró mujer Deja hasta el fondo en tu cuerpo Para volar sin regreso Quiero vivir en tu mente Quiero vivir en tu cuerpo en tus sueños Deja el norte que viaje libre al sur A mezclar la piel A encontrar la luz Alcanzar el sol una y otra vez Estar allá al lado Vernos renacer Que te ha traído aquí Deja hasta el fondo en tu cuerpo En la luz Erra de la luz La luz Deja hasta el fondo en tu cuerpo Deja hasta la luz Y si vas a limpiar Deja hasta la luz Música Quédate hasta el fondo en tu cuerpo, quiero vivir en tu mente Tomarte y sí darte cuenta, este es todo momento Y aunque la muerte mantiene, sobreviviré en tus besos Sobreviviré en tus besos Sobreviviré en tus besos Música 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 Música